Para Mercedes, Cruzú y Pasa de los Libres, el Parque Marantial, para que baile su gente. ¿Por qué no piensas un poquito más en mí? ¿Por qué no sientes lo que siento yo por ti? Dime, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste ilusionar con tu querer? ¿Que tus caricias ha entrenado ya en mi piel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida es la condena? ¿Si mi alma es una pena? ¿Por qué no está junto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me llevas a delirio? ¿Si mi vida es un marido? ¿Si tu amor es muy feliz? ¿Por qué? 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 ¿Por qué no piensas un poquito más en mí? ¿Por qué no sientes lo que siento yo por ti? Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste ilusionar que tu querer? Que tus caricias han cainado ya mi piel Todo mi ser ¿Por qué? ¿Por qué mi vida es la condena? Si tu mi alma es una pena Que no estás junto a mí ¿Por qué? ¿Por qué te quiero hasta delirio? Mi vida es tu marido Tinto amor no doy feliz 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 Gracias.